Contacto con Daniel Méndez, nuestro corresponsal en Huehuetenango, en donde también estaremos conversando sobre cómo se preparan para reanudar ya las clases y por supuesto el ciclo escolar 2022. Hola Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, los saludamos desde el departamento de Huehuetenango. Huehuetenango, información importante que también se genera desde este departamento del occidente del país, en donde ya los niños se preparan para recibir sus clases ya en los próximos días. También los docentes, bueno, ya totalmente vacunados. Muy bien, buenas tardes. Tenemos unos problemas ahí técnicos, pero les informaba sobre la situación actual del departamento de Huehuetenango en torno al regreso a clases. Hemos dialogado ya con autoridades y nos indican que en el tema de infraestructura de las escuelas, todo ya está prácticamente listo para que los niños regresen a clases. Sin embargo, en el tema de la vacunación, hay todavía pues algunos niños que no se encuentran vacunados. Estamos hablando del aproximadamente 40 por ciento de la vacunación en este departamento del occidente del país. En torno a eso les indicaba, en torno a las medidas que se tomarán en cuanto a la seguridad, nos hablaban de termómetros, de gel y el sistema de burbujas, el cual se indica que es sobre el distanciamiento social que debe tomarse. En cuenta, en algunos de los estudiantes, pues desde ya se están preparando, hoy los docentes regresaron a las escuelas, los docentes ya en su mayoría vacunados con las tres dosis que pues exige el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Hay hermetismo, es de mencionar que hay hermetismo en los padres de familia sobre si se envía o no a sus hijos a estudiar, debido a que en estos últimos días ha existido un repunte en caso de COVID-19 en este departamento del país. Así que pues hay por parte de los padres de familia un hermetismo en torno a si regresan o no regresan sus hijos a las clases. Daniel, una pregunta, los colegios privados ya comenzaron las clases allá en el Huehuetenango y cómo le están haciendo, si están presencial, si están híbridos, si están virtual o ellos todavía no han comenzado así como el sistema público que van a esperar hasta el 21 de febrero. Los centros educativos privados ya iniciaron algunos de ellos con sistema híbrido. La mayoría de centros educativos privados están pues haciéndolo de esta manera días presenciales y días vía online. Ya la mayoría de centros educativos privados han iniciado ya con sus clases. Muchas gracias, Daniel. Vamos a estar pendientes de lo que pasa en Huehuetenango. Gracias por su participación esta tarde aquí en TN23. Daniel, gracias. Ha sido un gusto conversar con ustedes, así como las autoridades educativas en el departamento de Huehuetenango se están preparando para poder implementar esta metodología híbrida y con ello reanudar las labores educativas. Nos habla también Daniel Méndez sobre el proceso de vacunación en menores de edad y los avances que se tienen ya en el departamento. Recordamos que los menores de 12 años en adelante pueden ser inoculados en contra del COVID-19 y es importante que los padres de familia lo consideren previo al retorno a las aulas.